Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Pues bueno, en este momento se ha cerrado la carretera Jiquilpanzaguayo para lo que viene siendo empezar a hacer las quemas controladas que nos decía el director de protección civil en la mañana en la rueda de prensa que para evitar precisamente que se esté quemando de forma irracional esto y que de repente prenda, pues bueno, vamos a platicar aquí con nuestro amigo Adán Aro, el doctor, director de protección civil. Doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy aquí en la carretera Jiquilpanzaguayo? Primero que nada, pues fue el cierre de la vialidad en el sentido Zaguayo-Jiquilpanz los dos carriles. La finalidad es ahorita todo el tramo que abarca del retorno aquí de la subida a la universidad a la entrada a la colonia Cuauhtémoc es quemar básicamente la maleza seca que pertenece al derecho de vía que son 20 metros lo que corresponde de la carretera hacia la periferia cuidando que no se vaya a pasar algún tipo de vivienda o algún tipo de... Esto es lo que nos decía que cada año de todos modos vengan o no vengan se prende Efectivamente Y hoy se va a hacer de manera controlada estando aquí para que no haya ninguna contrariedad Así es. De hecho, pues ya con el apoyo de la Guardia Nacional y nada más utilizando dos carriles pues el cierre, la velocidad va a disminuir Empezamos por el lado más cortito porque como es la primera vez que lo vamos a hacer queremos ver la organización, cómo nos movemos, la respuesta, todo porque mañana la finalidad es hacerlo en la parte de enfrente ¿En la tarde también sería? Sí, también planeamos hacerlo en la tarde Para los amigos que se van a ver afectados, pues tomen su tiempo Así es Y si quieren, si van a hacer alguna parcela o algo, les avisen al 3 4108 3-4108 Pues bueno, lo dejamos con los compañeros Lo van a entrevistar por ahí Gracias, gracias Carlos Y desde luego, pues que ya está listo Ya está el cierre Por ahí están nuestros amigos y compañeros de Stereo Notes Así que, pues bueno, enterándote en este momento de lo que está pasando en Jiquilpan, Michoacán Se va a empezar a prender la maleza para que esto sea de forma controlada Ahorita que están los bomberos aquí Está desde luego, este, la Guardia Nacional Ya se ha cerrado este carril Ya se ha cerrado un carril a la circulación Ya les están pidiendo que se, pues que se vayan para allá para el otro carril Así que, pues bueno, ahí está Ahí está Van a empezar a prender Van a empezar a prender Van a empezar a prender Y pues aquí ayudándoles a banderar un poquito Ahí vienen ya los primeros Con cuidado Con cuidado, amigos Porque todavía no Todavía no ven bien el cierre por allá Así que Pues bueno, ahí los amigos Saludos Los amiguitos Y bueno, van a empezar a prender En este momento se va a hacer esta quema controlada Saludos Y se ha cerrado para que obviamente Bomberos pueda estar trabajando En estos, en estos carriles Se va a estar encendiendo Y mañana en la tarde se estará haciendo del lado contrario Como puedes observar Hay mucha maleza Hubo mucho frío Mucha Mucha maleza hay Y sobre todo, pues que ya ha habido Este, pues esos conatos de incendio Con las malezas que hay por aquí Así que se estará Se estará Se estará quemando esto de forma controlada El día de mañana Hoy, hoy se está haciendo del lado derecho Ya alcanzamos a ver un poquito de humo Se está preparando la pipa Se está preparando todo el equipo de bomberos Para estar atacando ahorita Este incendio que se va a estar haciendo ¿Dónde está? Pues es aquí A la altura de la gasolinera Hasta la entrada A lo que viene siendo A lo que viene siendo La Colonia Cuauhtémoc Aquí es donde se estará prendiendo Y mañana se estará prendiendo El otro, el otro lado O sea De Jiquilpan hacia Zaguayo Ahorita es de Zaguayo Hacia Jiquilpan Esta parte Este carril Y se ha cerrado La Guardia Nacional Ha cerrado un carril a la circulación Y pues bueno El calorcito rico Van a empezar a prenderle por allá Toda esta maleza Todo Todo esto Y bueno Esta zona que ya ha quedado Pues propiamente En En la parte urbana Se ha venido poblando Se ha venido ya creciendo Aquí En el lugar de la cabaña Mira que bonito Cabra Que bonito Que bonito Que bonito es lo bonito Y bueno Se va a empezar a prender Vamos a A mostrarte por acá Y que te enteres De alguna manera Que te enteres Lo que se va a estar haciendo Para que Pues bueno Mañana Tomes también Un poquito de previsiones Ya que esta carretera Pues está Ya súper Súper Transitada Así que Acá Está un poquito más La maleza verde Y Acá están Nuestros amigos De bomberos Ya listos Para prenderle Se están Distribuyendo Para poder Hacer esta quema Controlada Y lo que estaba diciendo El doctor Adrien Aro En la conferencia De prensa En la mañana Es que si tú tienes Un lote baldío Si hay algún lote baldío Pues bueno Si vas a hacer la quema Si vas a ponerle Un cerillo Pues que se haga De manera controlada Porque el calor Se espera todavía Más intenso Y de alguna manera De alguna manera Puede Pues incendiarse De manera Instantánea Esto Así que Pues bueno Vamos a A esperar A que puedan Encenderle Ya también El doctor Viene Viene hacia acá Y van a empezar A atender Esta situación Vamos a mover Nuestros vehículos También para acompañarlos Y pues bueno Te informamos Está cerrada La carretera En el sentido Un solo tramo Solamente Sigue habiendo Vialidad Pero se han cerrado Se han disminuido Los dos Los dos carriles Los dos carriles Este Se ha quitado Vamos a esperar De aquí Y mañana Será del lado contrario Vamos a esperar A que encienda El aire Viene hacia acá El aire Viene hacia acá Así que vamos a ver Qué tanto Qué tanto Se alcanza A prender Esta parte Lo que se está buscando Es reducir La materia Orgánica Que en este tipo De incendios De pastizales Nos ponen Nos ponen En riesgo La participación De la Lo que viene siendo Primeramente La carretera Después la gasolinera Y después Y después esta parte De De lo que Este Este pasando Así que vamos por el carro Vamos por el abuelo Para movernos Para movernos Hacia allá Está cerrada En este momento Lo que viene siendo Esta Esta vía Así que Vamos a acercarnos A donde va a estar El incendio Saludos No ahorita Déjame agarrar el carro Para no estorbar Ese Abraham Siempre Con sus bromas Así que vamos por el abuelo Para acercarnos Un poquito más Está cerrada En este momento Se reduce Se reduce Mejor dicho Los carriles Maneja Con precaución Toma un poquito De tiempo Porque Este Pues te vas a tardar Tantito más En llegar a Jiquilpan Así que Vamos por el abuelo Que ahí tengo Mi agüita Porque el calorcito Está Sabroso Así que Todo esto Mañana También se estará Quemando Así que De manera controlada Lo que decía El doctor Alguenaro Era Que si tú tienes Un lote baldío A un costado De tu casa Pues que se haga Esta parte Este proceso Pues Con tiempo Para que Para que lo puedas Este Hacer Así que A ver Vamos a ver Ahorita Que lo movamos A ver Que es Ok Si va a estar Tirando un poquito Vamos a ver Que Llevarlo a revisar Gracias Bueno vamos Ya empezó A incendiarse Ya se alcanza A ver el humo Así que Saludos a todos Ya se alcanza A ver La cantidad De De humo De manera Ya importante Todo esto Se va a estar Quemando Hoy Y mañana Se va a estar Quemando Del otro lado Acaba de cambiar La dirección Del viento Acaba de cambiar La dirección Del viento Y mira Vuelve a cambiar Ahí viene Ahora para acá Hay una De aceros Por aquí Y mira Nada más Llevamos los vidrios Arriba Y fíjate Como va Ya las Las llamas En esta parte Y esto hubiera Pasado Esto hubiera Pasado Si De alguna Manera No se Prende De manera Controlada De manera Controlada Mira nada más La cantidad De las llamas La cantidad De las llamas Mira nada más El humo Por ahí Abraham Que está aguantando Todo el humo Y mira nada más Esto hubiera Pasado Si se De alguna Manera Se prende Mira Imposible Tener visión Y el riesgo El riesgo De lo que implica Mira nada más Para que puedas Observar Como Se hubiera Podido dar Algo Algo De manera Este Pues Complicada Mira nada más La cantidad De De humo Que en ocasiones Pues no te deja Ver Absolutamente Nada Entonces esto Es lo que se está Haciendo De manera Controlada Mira nada más Ahí está Podría Generar Un accidente Si Si podrías Generar Un accidente No hay No hay Visibilidad En este Momento Y eso Que vamos Avanzando A favor Del Del viento Ay Ay Cuanto Humo Así que Vamos a Acomodarnos Por acá Ya también Tránsito Está Está Por aquí Y bueno Mira Pudiste ver Como dentro Del carro Con el Con el Vidrio Pues no hubieras Podido ver Nada Mira Cero visibilidad Y eso es lo que Se estaba tratando De Se está tratando De evitar Que Pudiera Darse Algún Choque Algún Encontronazo Algo Algo que Después sea Demasiado Tarde Esto es lo que Se está tratando De reducir Y sobre todo Si Pues Generará Contaminación Pero Este Generaría No solamente Contaminación Sino quizás Algún accidente Si esto No se Controla De manera Adecuada Si Por si Solo Se incendia Pues de aquí A que llegan Los bomberos Pues sería Un buen Ratito Sería muy Costoso Rasurar Todo el Pasto Este Para hacer Esto No se Ya este Camino Este camino Está a cargo De Pues quedó Sin Sin dueño Es decir Este Pues se supone Que el gobierno Federal Si fuera El derecho De vía Se debería De hacer Pero bueno Nadie Lo está Haciendo Entonces Protección Civil Es quien Está entrando Alcanzas A escuchar El viento Un poco De la Cizalladura Del viento Y pues bueno El humo Afortunadamente Estoy a favor Del viento Y mira Nada más Impresionante Si tú Vinieras Circulando Pues no Hay forma De ver Si hay un Vehículo Allá Adelante O no Y el Riesgo De las Llamas Mira Así que Ya no Quiero Platicar Este Que 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 pasaría Eso es lo que se está Habitando Precisamente Se va a Generar Contaminación Si Evidentemente Si Y bueno El calor Intenso También Y mira Ahí estaba La 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 Máquina De La Pipa Y no Se veía Así que Esto es Precisamente Lo que se está Tratando De Evitar El día De hoy Con estas Quemas Controladas Y eso era lo que decía El doctor Adrián Aro Que si tú tienes Algún lote baldío Si tienes Vives a algún Costado Pues este Que les avises Si lo vas a aprender Antes de que sea Demasiado tarde Sobre todo Aquí en Jiquilpan Y evitar Un incendio Bueno De mayor consecuencia Aquí en la zona Urbana Y en la zona De montaña Pues evitar Un incendio Forestal Que no podamos Apagarlo También el tema Del agua El recurso Hídrico Que De manera Preocupante Nos estaban Comentando Que están Bajando Los pozos Que allá En el fobiste Dos Se quedó Sin agua O sea Lo que son Lo que alimentan Los fobistes Y que se tronó La bomba Bueno Eso es lo que Nos dijeron Ya tú Lo que quieras Este Creer Esa fue la razón Por la cual No hay agua En los fobistes Y ahora Es a cambiar La bomba Así que Esto es lo que Está pasando Y esto es lo que Va a estar Aconteciendo Aquí Carretera Jiquilpan Zaguayo Y diferentes Puntos Empezaron por aquí Pero en diferentes Puntos Se va a hacer Estas quemas Controladas Sobre todo Donde siempre Se incendia Donde hay mucha Materia orgánica Donde hay algunos Lotes Baldillos Donde Ya hay algunas Bodegas Algunas casas Hay algo Y mira Vuelve a agarrar Un poquito De viento Y vuelve A agarrar Esa parte De humo Que prácticamente No se puede ver Así que Ahí está El objetivo Mira nada más La La parte De humo Allá atrás Estaría Estaría un Un camión Estaría un carro Mira Mira nada más No se ve El El personal Y dando indicaciones Desde luego Mírala Doctor Básicamente Lo que se estaba Buscando Era que El humo No Provocara Un incidente Mayor Ahorita Alcanzamos a ver En el video Que no se ven Los carros No se ven Los camiones A la hora De tener Un humo Tan denso Así es Y esto Ha sucedido O pasa De forma Año con año De forma súbita Empieza porque Empezamos a quemar La basurita aquí Y se extiende A todo Además Como estamos viendo Es una cantidad De humo Es una cantidad De combustible Muy grande Y lo que estamos Haciendo es Disminuir La cantidad De No estamos quemando Los árboles No vamos a dejar Que se quemen Los árboles Por ejemplo Correcto Si uno se empieza A prender Pues lo vamos a apagar Lo que queremos Es disminuir La cantidad De combustible Si Lo que estamos Haciendo Te das cuenta Con la guardia Con tránsito Es enlentecer Hacer más lento El tráfico Para evitar Lo que nos sucede En ocasiones Si ves ahorita No se alcanza a ver Ni las luces Del camión No se ve Es evidente Ya con el apoyo Ya cuando lo llegaras A ver Ya sería demasiado tarde Ya estarías Arriba de él Ya nos ha pasado Que se amarran Atrás de la unidad Porque no se alcanza a ver Entonces Mañana se estará haciendo El otro lado Si la Primero Si la virgen de Guadalupe Dios nos lo permite Y el aire No se nos pone muy bravo Lo vamos a hacer Ok Las condiciones del aire También tiene que haber Ciertas condiciones Doctor Porque si En cualquier ráfaga Esto se Si no deben superar Los 20 kilómetros Ya arriba De 20 kilómetros Se puede tornar No inalcanzable Pero de menor De menor control O sea menos fácil Alcanzar El Muy bien Si van a alguien A hacer alguna quema Que les avise A protección civil Si La última vez Que se prendió El cerro de San Francisco Que fue hace 3 años Fue por una quema agrícola Que pues Como siempre Se dan Entonces No tiene nada De novedoso Ni nada De malo Pero si No se avisó Se tuvo Una Pues se brincó El guardarraya Y de ahí Se fue para el cerro Entonces Que nos avisen Para Muy bien Coordinarnos Y llevarla a cabo Mire no se ve Incluso ni en el otro carril Ahorita Y esto es lo que Provoca los accidentes Precisamente Eso es lo que se está evitando Con esta Con esta parte Jiquilpanzaguaya Recordarás Hace Una semana Más o menos Acá a la altura De la calera Del gas Sucede exactamente Lo mismo Pero Ya viste Llegamos a la carrera Asomodándonos Buscando accesos Ya ahorita Los accesos Y todo eso Ya lo buscamos Antes de iniciar La Mire no se ve nada Y ahí está Y eso que Está El aire De alguna manera Ayuda a dispersar Que vito Dijeran por ahí Que vito Pero Tenemos que Que tener Un poquito de paciencia Saber que es un Momento incómodo Para los Que van pasando En sus vehículos Y para quienes Estamos aquí También Pero es una necesidad Entonces Lo estamos tomando Pues espero que la población Lo tome de la manera Más Más atenta Y de la forma Más amable Pues no es para Muy bien Diría el chavo del ocho ¿Verdad? Exactamente Bueno doctor Pues gracias Lo dejamos trabajar Ahí está Esta parte Que se va a quemar Hoy Que se está quemando Hoy Y que como Eres testigo Pues no se ve No se ve La cantidad De De humo El siguiente vehículo Allá No se vea Ni siquiera Allá al fondo Se ve el camión Pero mira Mira Al fondo Al fondo Al fondo Ahí está el camión Ay Y de momento Se pierde Hay una moto Y esto es lo que Se está evitando Así que Pues si Generará contaminación Pero lo que se está buscando Es evitar Algún accidente mayor Ya en este momento Pues bueno Lo están controlando Traen las bombas Y Pues bueno El humo Ahora si que es Fuerte y denso Vamos a cambiarnos Un poquito Hacia Hacia favor Del Del viento Para evitar Un poquito Tanto Tanto Humo Así que Pues la mejor Opinión es la tuya Te invitamos A dejar los comentarios Mira nada más La columna de humo Es visible Hasta Zaguayo Desde luego Lo que se busca Es evitar Que esto pudiera pasar Con un Solo De por si solo Con algún Pedazo de De vidrio Que hubiera por ahí Y que esto pudiera Salirse de control En cualquier momento Antes de que llegara Bomberos Así que Pues ya lo sabes Ya estás enterado Y te invitamos A compartir Y desde luego Agradecer a Nuestros amigos De protección civil A la Guardia Nacional Y también 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 este También a tránsito Que está por acá Con la patrulla Número J06 Y policía municipal También que está apoyando Para que esto pueda Tener el mayor control posible Saludos a todos Soy tu amigo y servidor Carlos Flores Reportando Desde la carretera Jiquilpan Zaguayo Esta quema De pastizal Controlada Para evitar Precisamente Algún accidente Vial Algún accidente Vial Por la falta De visibilidad No lo Lo habíamos dicho Que cuando se incendia Así el humo Es demasiado Denso Y pues bueno Ahí te lo estamos Documentando Por eso la necesidad La urgente necesidad De esta carretera Tan transitada Mira Eso que trae torretas Y apenas se ve el camión Y en momento Ni con torretas se ve Así que Eso era lo que se estaba Tratando O que se está tratando De evitar Que tú no veas El camión O lo que esté pasando Por ahí Así que Pues así está Terminándose De consumir Esta materia orgánica Y pues el humo Que está bastante Denso todavía Y como se está Extendiendo Mira Se está Se está extendiendo Y es También que Se propague A más tierras A más lugares Simplemente Que se baje La cantidad De materia orgánica Para evitar El mejor comentario Es el tuyo Desde luego Así que tú Puedes Libremente Opinar Estamos transmitiendo En vivo Desde Jiquilpan Michoacán En la carretera Jiquilpan Zaguayo En la entrada Exactamente De la colonia Cuauhtémoc Y bueno Lo que te decía La carga vehicular Pues es Es considerable Esta carretera Si fuera solamente Dos carriles No Pues ya Imposible Manejarse Ya en esta Sigo esperando Que va a pasar Si se van a hacer Los seis carriles O no Que alguien me diga Que alguien me diga Y bueno Ya están avanzando Ya están dejando Nada más Que se consuma Y bueno Mira Ni con las preventivas Mira Ni con las preventivas Mañana se estará Haciendo lo mismo Del lado contrario De la carretera Para que tomes También tus precauciones Todo Lo único Que se busca Es la prevención De que Puedas evitar Un accidente mayor Donde Cotidianamente Esto Año con año Se incendia Así que Pues ya lo sabes Dejen los comentarios Vámonos Hasta la próxima Tu amigo y servidor Carlos Flores Y bueno El comercial Antes de irnos Si quieres mandar Algo de Estados Unidos A México Ya lo sabes Con nuestro patrocinador Door to Door Packing Door to Door Packing Todo lo que quieras Enviar De Estados Unidos A México Ahí está Door to Door Amigos 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 Gracias.